que tal amigos en este video quiero compartir con ustedes como fue que instalamos estos paneles estos paneles vienen en esta caja de madera vienen bien protegidos porque como el panel si se golpea podría sobrarse podría peñarse entonces trae este seguro voy a quitar este seguro con este desarmador tipo plano hay que tener mucho cuidado porque tiene un hilo bárbaro entonces vamos a destapar esta caja y al destaparlo estos son los accesorios que trae el panel trae su varilla de cobre, trae los cables, trae los conectores MS4 entonces vamos a desarmarlo, vamos a quitar todo estos son los conectores de 3 entradas entonces vamos a sacar todos los accesorios para poder armar esta sería la base, lo vamos a armar así en forma de una A para que no se les olvide verdad pues aquí ya estamos instalando las bases en forma de una A le colocamos dos tornillos los tornillos, los tornillos son siempre de lámina para que no vaya a filtrar el agua en el interior de la vivienda estos son los tornillos que usaremos para fijar las bases donde va a ir nuestro panel entonces tienen unas ranuritas donde metemos los tornillos está bastante fuerte el calor por lo tanto estamos tratando la manera de hacerlo lo más rápido posible y subimos para arriba y subimos para arriba al aflojar un poco los tornillos lo primero que hicimos fue colocar la base luego colocamos la segunda base que va arriba tercero sería la base que sostiene y por último sería la base principal donde van a ir los paneles en esta base es donde vamos a colocar el panel y ahí es donde lo vamos a fijar trae unos agarradores y así es como quedará en el final así es como nos quedó más que todo trae sus agarradores son esos que ustedes ven son dos, uno para cada lado y en la parte del medio también lleva otro agarrador y al extremo también con eso queda bien seguro así es como ha quedado espero que te haya gustado este video regálame un like suscríbete al canal esto es lo que estamos usando para poder fijar le ponemos un tarú a la pared le ponemos un hito y le ponemos este camillo para colocar el cableado que viene desde nuestro panel hacia nuestro congelador este congelador es un congelador solar de 24V trae de una vez su regulador trae ya su inversor todo incluido no tienes que hacer ninguna conexión más que conectar el cableado del panel hacia el congelador ahora lo vamos a encender y luego tira las luces y le he encendido en la parte de atrás hay unas luces encendidas con la forma de un rayito que es lo que nos indica que está cargando y a la parte de atrás yo congelar todo el blog es el plan deared desde otros sorpresidente pues es abiertos con los f